Música Aunque hay exageraciones, imagínate a alguien que va a traer un poco de leña a la finca Es alguien que es extremadamente pobre, y viene con su as de leña y ya va Ey, ¿a dónde vamos a descansar? Ey, es el colmo O sea, como que extremo Si, es que genera adicción igual en Europa Y hay gente que compra paquetes de 400 mensajes Ey, entonces ya no se hace otra cosa, solo chateando con el teléfono Como consumistas, es el problema O sea, la cosa es que mucho para estos tiempos yo creo que las personas que viven por acá pues trabajan en las cortes de café y ese tipo de cosas y vienen a gastar su dinero acá No, 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 no No, no, no